Hola camaleones curiosos, ¿cómo están? Hoy les traemos 25 datos que no sabía sobre los dinosaurios hace 5 minutos. Los dinosaurios dominaron la Tierra durante aproximadamente 165 millones de años. El dinosaurio más grande que se conoce es el Argentinosaurus, que medía alrededor de 30 metros de largo y pesaba alrededor de 70 toneladas. Al contrario de lo que se muestra en muchas películas, la mayoría de los dinosaurios no vivían en la época de los humanos. Los dinosaurios se extinguieron hace unos 65 millones de años, mientras que los humanos evolucionaron mucho después. Algunos dinosaurios tenían plumas. Se ha descubierto evidencia de plumas en fósiles de dinosaurios como el Archaeopteryx y el Velociraptor. El tiranosaurio Rex vivió en la región que hoy es América del Norte durante el periodo Cretácico Superior. Se cree que los dinosaurios fueron los ancestros de las aves modernas. El Ireire, conocido por su largo cuello y cola, medía aproximadamente 27 metros de largo, pero solo pesaba alrededor de 12 toneladas. El Stegosaurio, famoso por sus placas óseas en la espalda, tenía un cerebro del tamaño de una nuez. El nombre dinosaurio proviene del griego y significa lagarto terrible. Algunos dinosaurios carnívoros tenían dientes afilados y curvados, mientras que otros tenían dientes planos y puntiagudos para triturar plantas. El Brachiosaurus, con su largo cuello, era uno de los dinosaurios más altos, alcanzando alturas de hasta 13 metros. El primer fósil de dinosaurio fue descubierto en 1824 por el paleontólogo británico E. J. Teter. Los dinosaurios herbívoros tenían dientes especializados para masticar plantas duras y fibrosas. Algunos dinosaurios tenían cuernos y crestas óseas en sus cabezas, como el famoso Triceratops. El Parque Nacional Dinosaurio en Estados Unidos es hogar de una gran cantidad de fósiles de dinosaurios. Se cree que algunos dinosaurios podían nadar y cazar presas en el agua. El anquilosaurio estaba cubierto de placas óseas y espinas afiladas, lo que lo hacía parecer un tanque viviente. El periodo jurásico lleva su nombre por las montañas Jura, en Europa, donde se encontraron muchos fósiles de dinosaurios. Algunos dinosaurios podían correr a velocidades impresionantes. Se estima que el velociraptor podía alcanzar velocidades de hasta 64 kilómetros por hora. Los fósiles de dinosaurios se encuentran en todos los continentes, incluyendo la Antártida. El oviraptor fue nombrado incorrectamente, ya que originalmente se creía que robaba huevos de otros dinosaurios, pero en realidad estaba cuidando de los suyos propios. Los dinosaurios pertenecen a un grupo más amplio de reptiles llamados arcosaurios, que también incluyen a los cocodrilos y las aves. Algunos dinosaurios tenían impresionantes crestas y protuberancias en sus cabezas, que podrían haber sido utilizadas para exhibición o para comunicarse con otros dinosaurios. El fósil más antiguo de un dinosaurio encontrado hasta ahora tiene aproximadamente 230 millones de años. Los fósiles de dinosaurios nos han dado una visión fascinante de la historia de la vida en la Tierra y han ayudado a los científicos a comprender cómo era nuestro mundo en el pasado. Cuéntanos en la caja de comentarios cuál es tu dinosaurio favorito. Hasta la próxima Camaleones Curiosos.